¡Avanzamos! ¡Algo! Si no la vendo y consumo, ya a nadie le tengo miedo Lo que tengo no presumo, y con mi suerte no juego Traigo cerquita la lumbre, a mí no me asusta el fuego No se me pongan enfrente, porque siempre vengo armado Y yo confundo a la gente, como si fueran venados Y más si son federales, o judicial del estado No me gustan las visitas Cuando me dejo la tierra Lo de la uniforme me irrita, me convierto en una fiera Por eso ya me conocen, como el señor de la sierra Dicen que todos los bienes, son para remediar los males Lo que yo gano lo invierto, y compro más animales Que no ocupan de alimento, y tampoco se mentale Si me hacen algo un pedido, a donde quiera no llego Pero una cosa les digo, acepta y dice que no puedo Me pagaré el miro de estivo, porque solo así me muevo Ya con esta me despido Ya me voy a retirar Con mi avioneta en el aire, pero en tu alcance Y me empiezo a mirar, a mi San José del Cabo Que es mi pueblito nata Ahí está ese bonito corrido también de los nuevecitos Que ya mero llega para todos ustedes A todos nuestros amigos Vamos a saludarlos, compadre